¡Brayan Torres le reclama a Samara Lobatón por su fallida relación! Brian Torres y Samara Lobatón siguen en el ojo de la tormenta pública, pues al parecer ellos seguirían juntos. Así lo hizo saber Samara cuando se presentó en el programa de América Hoy y le preguntaron directamente si es que seguía manteniendo una relación con Brian Torres y esta fue su respuesta. Ante esto, Brian le contestó mediante su cuenta de Instagram con esta frase Si te vas a dar otra oportunidad en el amor, procura ver más allá de las palabras bonitas y de las promesas que no terminan por cumplirse. Si te enamoras de nuevo, que sea de alguien que te construya, que te demuestre cada día que estás en un lugar correcto comentó Brian en sus plataformas Haciéndole un breve reclamo a la hija de Melissa Kluj Samara Lobatón revela el motivo de su rompimiento con Brian Torres, chupe de Jefferson Fafá Samara Lobatón salió en América Hoy y comentó acerca de su relación con Brian Torres pues recordemos que la pareja anunció el fin de su relación hace un par de semanas pero al día siguiente, el chupe de Jefferson Fafá salió a decir en televisión nacional que solo era un comunicado pero que ellos seguían juntos Ante esto, Samara Lobatón reveló que al parecer Brian Torres sería un hombre bastante celoso pero no se atrevió a decir de que estaba separada del cantante dejando la posibilidad de que siguieran juntos No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video